Pero en cualquier caso nadie, absolutamente nadie, nos va a arrebatar la esperanza de que al menos un puñado de españoles puedan atender y escuchar sin la traducción interesada y retorcida de aquellos que creen que tienen el derecho a manipular la opinión publicada que hoy está tan alejada de la opinión pública. A esos españoles que hoy nos escuchan directamente sin atender a traducciones torticeras es a los que nos dirigimos en el día de hoy.